A ver, esperemos que ahora esté solucionado esto. Disculpen, esto es televisión en vivo. Hay algunos problemitas técnicos. A ver. A ver si me ven. A ver, a ver, a ver, a ver si me ven. ¿Me ven y me escuchan? Bueno, vamos a intentar una vez más. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, vamos a intentar una vez más. Hubo unos problemitas técnicos. Esto es televisión en vivo, señoras y señores, desde Los Ángeles, California. Ahí vamos de nuevo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Está escuchando bien. Y... 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a continuar ¿Se está escuchando bien? ¿Se está escuchando bien? Después voy a leer los mensajes Cualquier pregunta que me quieran hacer Por favor, me dejan en los mensajes Yo después voy a responder uno por uno Vamos a hacer otra canción Bueno, esta es una canción de mi segundo disco solista Tengo que afinar Así que denme un segundito Bueno, vamos Vamos a hacer una canción de mi segundo disco ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Gracias! ¿Se está escuchando bien? Bueno, creo que tengo tiempo para una o a lo mejor dos canciones más. Vamos a... Este último tema y el tema que viene ahora son temas que van a pertenecer a mi tercer disco solista que estoy componiendo o grabando en este momento. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que les guste el que sigue. Gracias. 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 Bueno, a ver, ¿tenemos tiempo para uno más? Estamos medio cortos de tiempo. Bueno, señores, disculpen los inconvenientes técnicos al comienzo de la transmisión. Eso hizo que perdiera tiempo, tenía preparado varios temas más, pero bueno, estamos cortos de tiempo y esto es televisión y hay que respetar los tiempos. Gracias. Bueno, nuevamente de corazón les quiero agradecer a todos por haberme apoyado, invitado al espacio. Fue un placer tocar para ustedes. Es un poco difícil a veces para nosotros los músicos encontrar la inspiración estando encerrados en una habitación solos, pero bueno, están ahí y eso es lo que importa. Muchas gracias y nos vamos a ver pronto seguramente en algún otro show o por ahí nos vamos a ver. Muchísimas gracias por el apoyo. Ahora voy a leer todos sus comentarios. Hagan preguntas, pregúntenme si sos guitarrista, me quieres preguntar acerca de los pedales, de lo que estoy acá usando. Por favor, déjenme los mensajes que yo ahora los voy a leer a todos y los voy a responder. Nuevamente, gracias Jordi y gracias a toda la gente de Música en Vivo y muchas gracias a todos los que están viendo. Nos vemos, manténganse positivos, esto va a terminar y vamos a seguir adelante y espero que mejores. Bueno, gracias. Gracias.